Salmo 119 Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no seré yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiré tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desfierme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado, todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forasteros soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, a los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y albaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame, según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que mediten tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame, según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enseñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento. Dame entendimiento. En tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí lo propio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré a sí mismo mis manos, a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí, a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré, y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte, por tus justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen, y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarreado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú, y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán, y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos, vuélvanse a mí, los que te temen, y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo yo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh cuanto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por edad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné para cumplir tus estatutos. De continuo, hasta el fin, aborrezco a los hombres hipócritas. Más amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación, y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras al hombre. Hace entender a los simples. Mi boca abrí, y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame, y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñaré de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Justo eres, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo, desechado, mas no me has olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Clame con todo mi corazón, respóndeme Jehová. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé el alba, y clamé, espere en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios. Para siempre lo has establecido. Mírame aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Más de tus testimonios no me he apartado. Veía los prevaricadores y me desgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo, siete veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo ando errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiré tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Con que limpiará el joven su camino. Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desfiarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, a los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y albaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enseñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que mediten tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame. Según tu palabra, aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enseñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento. Y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí lo propio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzado, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos que amé. Y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordeó Jehová de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí, a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Ahora, enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación. Más espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo yo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme. Mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro. Más no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos. Pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por edad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné para cumplir tus estatutos. Te continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas. Más amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación, y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras al hombre, hace entender a los simples. Mi boca abrí, y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame, y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Justo eres, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado, son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la amo a tu siervo. Pequeño soy yo, desechado, mas no me has olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Clame con todo mi corazón, respóndeme Jehová. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé el alba, y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios. Para siempre lo has establecido. Mírame aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Más de tus testimonios no me he apartado. Veía los prevaricadores y me desgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo, siete veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo ando errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiré tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Con que limpiará el joven su camino. Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desfierme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forasteros soy en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, a los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avivame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí lo propio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos que amé. Y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí, a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero, soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bien hechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación. Más espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre alumno, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy. Sálvame. Porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme. Mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh cuanto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. Porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro. Mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos. Pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por edad he tomado tus testimonios para siempre. Porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné para cumplir tus estatutos. Te continuo. Hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas. Mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Y de tus juicios tengo miedo. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación. Y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia. Y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová. Porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos. Más que el oro. Y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos. Sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras al hombre. Hace entender a los simples. Mi boca abrí. Y suspiré. Porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí. Como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad. Se enseñaré de mí. Líbrame de la violencia de los hombres. Y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Porque no guardaban tu ley. Justo eres, oh Jehová. Y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado. Son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido. Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra. Y la ama tu siervo. Pequeño soy yo, desechado. Mas no me has olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Clame con todo mi corazón. Respóndeme Jehová. A ti clamé. Sálvame. Y guardaré tus testimonios. Me anticipé el alba. Y clamé. Espere en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová. Y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios. Para siempre lo has establecido. Mírame aflicción y líbrame. Porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa. Y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Ahora. Lejos está de los impíos la salvación. Porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Más de tus testimonios no me he apartado. Veía los prevaricadores y me desgustaba. Porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra. Como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Siete veces al día te alabo. A causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová. Y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios. Y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios. Porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos. Porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme. Porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová. Y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe. Y tus juicios me ayuden. Yo ando errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. Porque no me he olvidado de tus mandamientos. Bienaventurados los perfectos de camino. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y con todo el corazón lo buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiré tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desfiarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enseñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo. Que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forasteros soy en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, a los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Más tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Para que mediten tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame. Según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová. No me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón. Enseñame, oh Jehová. Enseñame, oh Jehová. El camino de tus estatutos. Y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento. Y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos. Porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios. Y no a la avaricia. Aparta mis ojos. Que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí lo propio que he temido. Porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzado. Que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre. Para siempre y eternamente. Y andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos. Los cuales he amado. Alzaré así mismo mis manos. A tus mandamientos que amé. Y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. En la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí. Más no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová. De tus juicios antiguos. Y me consolé. Horror se apoderó de mí. A causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre. Oh Jehová. Y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve. Porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí. Según tu palabra. Consideré mis caminos. Y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré. Y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado. Mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte. Por tus justos juicios. Compañero soy de todos los que te temen. Y guardan tus mandamientos. De tu misericordia oh Jehová. Está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo. Oh Jehová. Conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría. Porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado. Descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú. Y bien hechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado. Para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca. Que millares de oro. Y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender. Y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán. Y se alegrarán. Porque en tu palabra he esperado. Conozco oh Jehová. Que tus juicios son justos. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Conforme lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias. Para que viva. Porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios. Porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí. Los que te temen. Y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación. Más espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra. Diciendo. ¿Cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos. Mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra. Pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia. Ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Porque con ellos me has vivificado. Tú yo soy. Sálvame. Porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme. Mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. Porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios. Porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová. Que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro. Más no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos. Pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por edad he tomado tus testimonios para siempre. Porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné para cumplir tus estatutos. Te continuo. Hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas. Más amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Ollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Y de tus juicios tengo miedo. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación. Y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia. Y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová. Porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos. Más que el oro. Y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos. Sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras al hombre. Hace entender a los simples. Mi boca abrí. Y suspiré. Porque deseaba tus mandamientos. Mírame. Y ten misericordia de mí. Como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Líbrame de la violencia de los hombres. Y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Porque no guardaban tu ley. Justo eres, oh Jehová. Y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado. Son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido. Porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra. Y la ama tu siervo. Pequeño soy yo. Pequeño soy yo. Desechado. Mas no me has olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Clame con todo mi corazón. Respóndeme Jehová. A ti clamé. Sálvame. Y guardaré tus testimonios. Me anticipé el alba. Y clamé. Espere en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová. Y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios. Para siempre lo has establecido. Mírame aflicción. Y líbrame. Porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa. Y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Ahora. Lejos está de los impíos la salvación. Porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores. Y mis enemigos. Más de tus testimonios no me he apartado. Veía los prevaricadores y me desgustaba. Porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová. Que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra. Como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Siete veces al día te alabo. A causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová. Y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios. Y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios. Porque todos mis caminos están delante de ti. Llegué mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegué mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos. Porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme. Porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová. Y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe. Y tus juicios me ayuden. Yo ando errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. Porque no me he olvidado de tus mandamientos.